...un director... ...un tractor, un mellizo y música en la radio... ...con su faceta de actores, series televisivas y radioponías... ...nacido en Jensi... ...a finales de los años 20... ...¿qué estará haciendo Manu? ¿Cómo? ¿Que qué haces? Estoy bajando en el vertedrín y ahora después mi hermano le pasa el rulo... ...la tierra está muy buena porque ha llovido hace un par de días... ...entonces está en sus puntos... ...entonces ahora yo le paso el vertedrín... ...y mi hermano viene detrás con el rulo y se queda totalmente rubleada... ...voy a seguir... Nada, que no te distraemos más, tú a lo tuyo... ...aquí estamos con el tractor, el tractor es el más grande que tenemos en la explotación... ...y el otro día le tenemos enganchado el cultivado y hoy le hemos enganchado el vertedrín... ...más que nada porque la labor que estamos haciendo... ...queda mejor con el vertedrín que con el cultivador... ...porque el cultivador lo que hace es romper el terreno... ...y el vertedrín lo que hace es arropar la tierra... ...tiene un ala que lo voy a mostrar ahora... ...voy a levantar el vertedrín un momento... ...tiene esta forma porque a medida que cada brazo va volteando la tierra para acá... ...entonces la tierra que voltea este ala la echa aquí... ...esta aquí va haciendo como un volteo... ...se compra el ala por un lado y la punta por otro... ...entonces se forma, se montan unos tornillos... ...entonces ya está preparada para hacer la labor... ...tengo aquí una que la cambié el otro día... ...que esta la quité el otro día pues estaba ya desgastada... ...esta es la pieza de la parte de abajo... ...lo que pasa es que esta ya estábamos desgastada... ...entonces la cambié... ...y la cambié concretamente con esta... ...así es como se compra y así es como queda cuando se apura hasta el final... ...y esta el ala es lo que va haciendo que se va volteando... ...va volteando, va volteando la tierra... ...concretamente quedan los olivos con un pequeño lomo... ...como se puede ver aquí... ...y claro, nosotros ahora lo que vamos a hacer... ...una vez que ya termine mi hermano de derrulear... ...es pasarle, curar un metro y medio o dos metros... ...del vuelo del olivo... ...el vuelo del olivo... ...es más o menos la parte baja de donde llevan las ramas... ...si por ejemplo las ramas llegan a un metro... ...pues el vuelo del olivo es ese... ...aquí estaba apretando el ala... ...pero me he dado cuenta que he perdido un tornillo aquí del burlón... ...si se sale completamente el burlón... ...se sale la caja del brazo... ...entonces ya pierdo, entonces el brazo se desmonta... ...entonces lo que hay que hacer es prepararlo bien... ...que voy a intentar prepararlo y si no que me ayude mi hermano ahora... ...este está un poquito flojo... ...siempre hay que tener mucho cuidado al... ...al andar detrás de los tractores porque... ...se puede joder un latiguillo, se puede bajar el... ...el vertederín y cogerte los pies... ...yo ahora mismo donde estoy... ...me puede coger pero no es lo mismo que está aquí... ...que está aquí metido cambiando... ...cambiando entonces voy a ir a... ...a por el martillo para intentar meter... ...este burlón... ...al final hoy he sido capaz de hacerlo sin mi hermano... ...otras veces no porque... ...el burlón a veces no... ...no está bien y roza las paredes... ...y él me ayuda y lo conseguimos meter... ...entonces hoy lo consigo meter bien... ...bueno así... ...ya está el brazo fijo... ...no está como antes que bailaba un poco... ...entonces así ya... ...puedo seguir... ...esto más vale cuidarlo porque... ...vale realmente un dinero... ...eh... ...el cuerpo no vale tanto pero lo que realmente vale... ...es cada brazo... ...siempre hay que tener cuidado que... ...cuando desgastes que no llegue a tocar aquí... ...porque ya empezaría a desgastar el... ...el brazo... ...y si se llega a desgastar hay una solución que es calzarlo... ...y calzarlo es... ...calzarlo es que ya terminas comiéndote aquí... ...y ya el tornillo se queda sin... ...sin cuerpo aquí... ...entonces se lleva al herrero... ...y el herrero coge, le suelda aquí una... ...un pletina y hierro... ...y le mete material... ...y lo rellena... ...pero... ...cuanto antes, cuanto se evite... ...mejor que mejor, ¿sabes?... ...voy a ver con mi hermano que a mí ya me queda una pasada... ...¿cómo va?... ...¿está bien?... ...esto hay que dejarlo que sale un poquito más... ...sí, sí... ...no, pero queda muy bien... ...queda bien... ...¿tú qué?... ...yo nada, a mí me queda ya una pasada y... ...y termino, así que... ...voy a hacerla y cuando tú llegues... ...ya está, yo me voy a ir... ...más para allá que estoy... ...que está aquello más oreado... ...del otro día que lo terminaste de hacer... ...y ya me vengo ya cuando... ...cuando... ...me vengo ya para acá... ...yo me voy a... ...a seguir... ...a terminar esa pasada que me queda... ...y ya cuando eso... ...cogemos y nos vamos, ¿vale?... ...perfecto... ...pues venga... ...perfecto... ...no hay nada como repartirse el trabajo para avanzar... ...ya se sabe... ...cuatro manos hacen más que dos... ...y ya... ...y ya... ...ya... ...ya... ...ya...